bueno chicos ahora sí vamos a comenzar buenas tardes a todos les doy la bienvenida a su segunda sesión sincrónica del curso autocad 3d pues como siempre vamos a ver el ingreso de la plataforma de gente que ingresó al grupo del chat muy tarde o muy tarde no estamos en segunda semana tiene toda esta semana para ponerse al día en las primeras y segundas actividades los que recién ingresaron hace poco la semana pasada hoy pues para que estén atentos y cuenten el vídeo número 1 hay unas pautas y obviamente en este vídeo número 2 pues repasaremos como lo que las actividades que habían pendientes de la semana 1 y cuáles son las actividades que deben entregar para esta semana que concluye la semana el día jueves por eso les dije el jueves que no van a esperar a que comience la clase virtual esta sesión virtual para comenzar a hacer las actividades sino que la dinámica es como les expliqué por el grupo de whatsapp ingresan pues al curso a territorio entran al contenido contenido del curso entran a la actividad número 2 en este caso semana 2 y leen la guía aprendizaje que hay que hacer y antes de empezar a responder cuestionarios o hacer pues cuises o hacer cualquier actividad virtual actividad interactiva deben leer todo el material de formación que está subido a la plataforma si vuelvo insisto no se queden solo con lo que estoy diciendo yo aquí en el vídeo si ahorita voy a explicar más o menos lo del puente rápidamente no lo voy a hacer pues porque entonces demoramos más tiempo del normal sino que la idea es que ustedes sigan el paso a paso que hay en uno de los vídeos ahorita me a las seis en punto me comentaba una compañera que el vídeo explicativo de la torre era muy confuso pues el profesor que explicaba ahí se confundía mucho entonces yo les digo pues que vamos a ver hoy una clase digamos que magistral en el sentido de de entrar ya al programa autocad y empezar a manipular las las formas básicas del 3d que son el box la pirámide el cilindro bueno todas las formas que de pronto ya ustedes exploraron si no lo hay si no lo han hecho pues nada ya comenzamos a hacerlo hoy bueno sin más preámbulos va a comenzar a compartir pantalla me preocupa que ya estoy grabando para los que piensan que no aquí está grabando la la sesión ok ingresamos la plataforma nuevamente ya sólo va a ser todo lo todos los las sesiones virtuales las tres para que tengamos claro cómo es el ingreso y cómo encontramos el curso entramos aquí el curso se lo quedan con sus credenciales pues las mismas de escenas sopía plus y le recuerdo que si si hay algunos aprendices estudiantes del país de venezuela me tienen que enviar su documento a mi correo personal listo en que enviarlo para ver si está vigente si hay un problema de que sí sí si alguien es un estudiante de este país que no que no tenga actualizado su permanencia pues se ponen problemas el sena mismo sí entonces es de vital importancia que me envíe el documento y el pep si lo tiene entonces entramos aquí el curso de acuerdo que los anuncios y los anuncios dice pues todo lo que hay que hacer donde conectarse cuáles son las evidencias de la semana etcétera sí para que sean actualizados en lo que es la semana a veces el curso pasado me encontré que en los foros ingresaba una persona que está totalmente perdida no estaba en el grupo de whatsapp al parecer y comentaba bueno que hay que hacer aquí y que escribo de mi solución yo le escribía por favor entra whatsapp y te respondo por ahí y nunca lo hizo entonces es importante los que están conectados aquí pues ya saben como la dinámica los que no están conectados les pido el favor de que miren el video completo completico a veces nos da pereza como que uy no dos horas no que voy a ver eso voy a adelantarme hasta la actividad esto me adelanto una hora no vea lo minuto a minuto si agargue tomes un poco de tiempo y haga lo minuto a minuto miren lo minuto a minuto perdón en contenido del curso entonces para semana 1 había rápidamente vamos a hacerlo rápido esta parte de la guía porque vamos a meternos en autocad un tiempito voy a leer aquí las actividades de la semana 1 foro temático el foro para el foro es importante participar si recuerden la anécdota personal que me pasó que por no participar en un foro yo hice un curso de autocad de estos y lo perdí porque no participo en los foros y este curso de aprobación al 100% de todas las evidencias así les dice que es un foro hay que subirlo listo si dicen que comenté un blog hay que comentarlo listo no solamente es no yo entregué el 3d sí pero y lo demás que me entregué el archivo autocad ajá pero y lo demás que si todo todo es necesario entonces foro temático el uso de autocad y sus funciones y aplicabilidad en diferentes escenarios entonces para esa actividad es necesario que se narren las experiencias que se han dado con el curso en el programa del programa su importancia y aplicabilidad en los diferentes escenarios laborales académicos veo que o leo con muchos tienen experiencia en el programa en dibujo 2d algunos ya en 3d sino que piensan reforzar sus conocimientos eso les aplaudo los de paloro algunos que comenzaron desde que están comenzando desde el colegio a trabajar con la herramienta autocad pensando pues a futuro muy cercano pues en la universidad estudiar arquitectura o ingeniería también los animo a seguir con ese con ese objetivo claro listo y de pronto a los que primera vez tocan el autocad como les decía la primera sesión miren a ver si terminan o completan el curso correctamente si no entiende vale porque sé que el autocad al principio a todos nos costó a todos incluso yo manejé autocad sin sin el mouse si o el mouse con sin la bolita sin el scroll que era el zoom entonces era más complicado antes el primer la primera actividad de la de la semana 1 era un foro temático comentar por lo temático acerca del tema de este tema que estoy marcando ahí en la actividad de apropiación de conocimiento en una prueba interactiva que se evaluó automáticamente y era completando creo que era un crucigrama que les decía claramente que para antes de completar esa prueba o hacer ese crucigrama debían haber leído toda la documentación o todo el material que es dispuesto en la plataforma eso es una plataforma y por último hay un blog esta misma descripción está copiada dentro del blog la pudieron haber leído ahorita miramos una cosa de pronto se ha equivocado o no les quiero indicarles en qué blog deben comentar listo entonces y aquí lo que necesitamos es que ustedes me narren como así como fue el proceso de instalación del autocad en su computador y el proceso debe ser descriptivo y gráfico si primero descargamos de la página tal tres fotos pantallas después le doy clic aquí fotos pantallas después me parece esta pantalla foto pantallas y lo pego en word si todo todo comentado he visto ya algunos blogs y he visto algunos muy sencillitos como que lo descargo aquí espero que sale y lo instaló ya vamos metámosle más más carnita al documento muchachos ok y esa era la tercera evidencia blog activa interactiva y form esto antes de entrar a la otra actividad número 2 voy a entrar aquí para que miremos aquí en los blogs bueno en los foros todos los que han ingresado al curso tienen que haber comentado aquí ahorita yo lo respondo a estas cuatro personas y es el foro para la actividad número uno la semana número uno los que comenzaron a hacer el curso deben comentar aquí cuáles son esas experiencias con el autocad y es el es el foro de la actividad número 2 o 3 no me acuerdo mirámoslo ahorita estos son los blogs aquí pinchamos entramos al blog permítame un segundo que llegó alguien más aquí por este mismo menú entran al menú el botón blogs miren que hay varios blogs y autocad mi pc autocad mi pc es el mismo tema sí pero todos estos no son creados por mí gerardo 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 como le informe la primera clase la primera sesión esto está digamos que el contenido del curso fue elaborado y entregado por bogotá lo que hago es administrar el curso para que ustedes les les permita que se llevan dos intentos la evaluación para que ustedes se les califica automáticamente eso es lo que yo hago detrás del curso obviamente dar estas esas indicaciones que damos momento el bloque al cual deben comentar o entrar es a este creado por mí si vuelvo repito de pronto alguien no entró a la primera sesión o alguien no vio el vídeo completo la primera sesión y no entendió que el blog a comentar es aquí donde dice mi nombre ok entonces aquí ven aquí entran blog y aquí simplemente ingresan su nombre un saludo y adjunto mi vida mi evidencia entonces como les decía hasta ganando el documento de word cuál es el paso a paso que siguió para instalar el autocad entonces guarde un archivo de word y la juntar busca el archivo y lo sube esto la junta y la publicar eso es todo lo que tiene que hacer listo si tiene algún link de un vídeo que usted mismo hizo pues también lo puede pegar dentro del word para yo picarlo y que se me vaya el vídeo por ejemplo estos son todos los que han hecho el comentario en el blog vale listo entonces vamos ahora sí a la actividad número 2 a la que nos concierne a esta semana comenzó el viernes el viernes de la semana pasada listo por él les decía aprovechemos el tiempo trabajemos fin de semana leamos los contenidos para no llegar como que bueno y el lunes que hay que hacer no creo que apenas yo suba los comentarios de que ya comenzó la clase de la semana 3 entren aquí actividad número 3 le damos la guía y empiece si de hecho si ya han terminado la 2 en este momento perfectamente pueden ingresar a leer la 3 perfectamente lo pueden hacer listo sino que todo se está como trabajando paso a paso listo ya número 3 el número 2 aquí bienvenido a la actividad de aprendizaje número 2 explorar el entorno del programa autocad para generar los modelos entre dimensiones en esta actividad de aprendizaje se reconocen las diferentes herramientas que pueden utilizar ser utilizadas en el modelo 3d de autocad de un programa autodexo en esta guía de aprendizaje se abordan elementos necesarios para alcanzar los conocimientos propuestos en el resultado aprendizaje reconocer el entorno de trabajo tridimensional del programa autocad en la aplicación de nuevos espacios para la visualización y el modelado de un proyecto los cuales adquieren desde el desarrollo de la actividad de aprendizaje número 2 explorar el entorno de un programa autocad para generar modelos en tres dimensiones listo cuál es el programa, cuál es el resultado, cuál es la competencia esto es muy SENA aquí no es materia, área aquí se trabaja por competencias de aprendizaje y por resultados de aprendizaje todo el que ha estudiado en el SENA entiende esta estructura bueno, actividades previas, apreciado aprendiz en esta etapa del proceso formativo se debe reflexionar sobre el tema inicialmente hay que tomarse un tiempo para relajar la mente y destinar un espacio de tranquilidad para revisar internamente los conocimientos e ideas a partir de la resolución de los siguientes interrogantes ¿qué destaca el paso del programa autocad 2D al 3D? aquí creo que le faltó un conector ¿qué destaca el paso del programa 2D al autocad 3D? recuerden que el autocad 3D no es un programa especial aparte creo que en el blog, no sé si está aquí la comentada alguien subió cómo instalar el 3D Max 3D Studio Max que es otro afiliado u otra familia de autocad ambos son de autodex pero autocad 3D no existe como programa aparte en el mismo autocad normal están las dos interfaces la 2D básica y la 3D entonces, ¿qué destaca el paso del programa 2D al 3D? ahorita lo vamos a ver y ustedes pueden decir no, es que cuando pasamos a 3D cambian algunos comandos o algunos botones entonces, eso es para que reflexionemos que cambian ¿qué beneficios cree usted tendrá desde el proceso de formación en autocad 3D? ¿qué beneficios? o sea, ¿de qué se beneficia? ¿cómo se beneficia usted con este programa? o sea, trabajando en 3D ¿de qué manera se beneficia? trabajando en 3D bueno no es necesario no es calificable pues es necesario que se haga estas preguntas para usted mismo ¿listo? ahora sí, actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para desarrollar las actividades correspondientes al segundo resultado de aprendizaje es preciso estudiar los materiales de aprendizaje y los materiales de apoyo para acceder a los materiales de formación deben seguir los siguientes pasos bueno, ya saben carpeta número 2 y los materiales de formación número 2 bueno, wiki es que ahorita colocó un video de cómo responder el wiki el wiki es muy fácil en el sentido que es parecido al blog este momento de aprendizaje es fundamental para alcanzar el resultado de aprendizaje número 2 y el programa de formación reconocer el entorno de trabajo tridimensional del programa AutoCAD en la aplicación de nuevos espacios para la visualización y el modelado de un proyecto para ello, como aprendiz debe desarrollar las actividades de aprendizaje que conllevan al logro de los resultados propuestos en este punto se debe participar activamente de la wiki entendiendo la ubicación en el espacio la wiki es una página web o sitio donde varias personas crean, diseñan y comparten información sobre un tema definida es un trabajo colaborativo que permite ir articulando las participaciones de cada aprendiz para lograr al final un trabajo en equipo según la especificación del instructor bueno, en esta evidencia la wiki propuesta es una actividad de construcción grupal de conocimiento que lleva al aprendiz a aprender a configurar el espacio en cuanto a elevación altura milla no es aquí hay un error aquí es mallas con A mallas superficies y revoluciones si, ahí no tiene nada que ver con con medidas parte de métrica no es millas es mallas elevación altura mallas superficie y revoluciones listo paso para acceder a participación de wiki aquí está el paso a paso pero ya les muestro como hace wiki y como participar en el wiki entonces salimos aquí al menú principal aquí está mis wikis ¿cuál es? este no, este sí ese es el wiki entonces ¿qué es la idea? ¿cuál es la idea? entonces voy a buscar aquí un video que ya tenía claro pero wiki aquí está muy sencillo un videíto de un minuto ¿cómo se participa en un wiki? ¿ok? tienen que todas cualquier inquietud que tengan ¿cómo respondo aquí? ¿cómo subo aquí? ¿cómo subo un video? para una evidencia todas las preguntas las puede resolver aquí a través de videos de youtube muchachos ¿sí? espere que pronto ah, si el profe está despierto verá que le pregunto ¿no? también pueden explorar aquí youtube es una buena opción para para acceder a la información entonces ya les presento tengo que cambiar aquí perdón, paro la la publicidad sin salir de tu casa y sin tener que pagar nada tengo tengo más atención por todo primero se van a wikis entran a mi wiki las instrucciones ya están andadas editar y empiezan a ingresar cada uno comenta y pone su nombre al final y guardar entonces al final nos va a aparecer los comentarios de cada uno ¿sí? voy a colocarlo de nuevo vamos a wikis la wiki es leemos las instrucciones en editar escribo el comentario que voy a escribir pongo el nombre en el fondo de bajo el comentario y guardo la idea es que se haga una construcción perdón paro ahí un momentito la idea es que se haga una construcción ya vengo permítame un segundito que cambie pantalla la idea es que se haga una construcción de como si fuera una página web colocando o hablando sobre los temas propuestos ¿cuáles son los temas propuestos? ahí están ¿sí? hay que hablar miren la propuesta de la actividad es la construcción grupal de conocimiento que lleva el aprendiz a aprender a configurar el espacio en cuanto elevación altura mallas superficie y revoluciones entonces de pronto que fulanito no para configurar la elevación en el 3D hay que hacer esto en fin les comenta entonces otra persona para para colocar la altura en 3D hay que hacer tal cosa ¿sí? para hacer las mallas hay que hacer esto esto y después esta cosa ¿sí me entienden? entonces de pronto si alguien quiere hablar otra vez de elevación le comenta a la persona que habló de elevación para que para que se unan los temas ¿sí me explico? o sea como que y al final se lee como una sola revista voy bajando y voy encontrando fulanito dijo esto venganito dijo esto sultanito dijo esto ¿sí me entienden? esa es como la construcción del wiki ¿vale? bueno este ejercicio tiene como finalidad orientar y motivar en el desarrollo de los temas de esta actividad de aprendizaje y faltar razón no es calificable pero es primordial hacerlo ¿sí? importante que participemos en toda la actividad de muchachos bueno una actividad de apropiación del conocimiento conceptualización y teorización entendiendo el concepto de profundidad permítame que llego alguien más ok ¿dónde estoy? ok entendiendo el concepto de profundidad la profundidad es la manera como se da dimensión a los diferentes cuerpos si se habla de los espacios en AutoCAD estos son representados por el eje Z pero este concepto en principio es difícil de digerir eso es lo que me preocupa ahorita que les explique en AutoCAD lo que tengo que explicarles es por eso lo que se quiere ahondar más en el tema para clarificar su función el reto es asumir una prueba de conocimiento basada en el reconocimiento de los conceptos y las apropiaciones específicas en profundidad y altura para lo cual se solicita desarrollar la prueba de conocimiento profundidad de altura prueba de conocimiento es un cuestionario es un examen ok entonces no pueden responder el examen si no leemos los materiales que aparecen aquí y también tienen que tener en cuenta lo que voy a explicar ahorita en AutoCAD listo traería el wiki pam sería el examen conocimiento el blog el blog estudio de caso rediseñando el puente de la torre aquí es en este blog está el modelamiento 3D claro que sí entonces en este blog para este blog me tienen que subir en winzip o en winrar o sea en una carpeta comprimida el archivo de AutoCAD del modelo 3D de la torre leamos un blog es una sencilla herramienta cuya función es el ámbito académico él ha difundido de una manera cronológica los conocimientos y experiencias adquiridos sobre un tema en particular esta evidencia pretende que usted participe y se apropie de situaciones reales en las que posiblemente pueda tener en el escenario laboral a continuación en el estudio de casos el estudio de casos es una técnica didáctica pedagógica que se utiliza mucho en el SENA si recuerda que en el SENA preparamos para el trabajo si entonces simulamos entornos reales como que bueno tienes que modelar este puente tienes estas especificaciones tienes que hacerlo ya de cuenta como estar en una oficina respondiendo a una actividad propuesta el aprendiz pertenece a la firma de ingenieros y arquitectos diseño y desarrollo castillo quienes requieren presentar una propuesta para la modificación del diseño conceptual del puente Tower Bridge de Londres para lo cual se abre la convocatoria entre los empleados de nuestra organización el único requerimiento por parte del cliente es que debe utilizar figuras básicas para su ejecución como cubos prismas pirámides y esferas este diseño será utilizado en la nueva imagen corporativa del Tower Bridge Film video de la campaña para el río Támesis que se mostrará en la próxima semana ¿si? ¿qué tiene que hacer? con formas básicas 3D modelar el puente Tower Bridge de Londres ¿quienes claros? entonces adaptan tenemos que subir aquí el archivo zip como hemos dicho el archivo autocad comprimido en winzip lo subimos aquí al blog ¿vale? esas son las 3 actividades el wiki el cuestionario y el blog y en el blog está el modelamiento del castillo bueno entonces vamos a entrar ya en materia ¿tienes alguna pregunta o duda hasta el momento muchachos? o está todo absolutamente claro ah los videos el video de hoy y el del pasado la pasada semana la van a encontrar aquí yo cierro acá estamos en segunda semana sesiones en línea sesiones en línea grabaciones sesiones en línea tenemos la primera que fue la de hace 8 días y aquí va a aparecer sesiones sincrónicas 2 que es esta que se está grabando ¿listo? bueno entonces vuelvo y le pregunto ¿tienen alguna duda? hasta el momento ¿o continuamos? ¿checo nada? entonces voy a seguir en uno de los tutoriales que hay subido en los anuncios muchachos muchachas aquí anuncios hay un tutorial donde hay unas medidas casi que exactas ¿sí? mirámoslo aquí casi que exactas no pues es aquí pincho o sea le aparece esto pincha acá a veces nos quedamos pegados como que profe no hice nada porque no me dio error es un error mire que pinché el link y me apareció esta es la torre de Londres ¿sí? esta tiene como dos torres en el río Támesis unas curvas y una parte plana de hecho aquí está la construcción bueno aquí está para que lo lean y entiendan un poquito como es el edificio no sé si se alcanzan a ver este esta imagen ahí se ve perfecto son dos torres grandotas al centro ¿sí? cimentados bajo unos en arquitectura en general le decimos dados sobre unos dados o cubos ¿sí? una parte horizontal que es el puente vehicular pues el camino vehicular digamoslo así esos son gemelitos y esos son chiquitos pero gemelitos también y aquí lo unen entre esta y esta hay unos tensores curvos ¿sí? esto es lo que tenemos que simular no se estresen que uy ¿cómo hago eso? vamos a hacerlo con formas básicas como lo pide el mismo el mismo la misma guía perdón cuéntame una preguntita o sea que se tiene que modelar es ese mismo puente o sea no se tiene que modificar el mismo ¿es el mismo? sí el mismo ah ok listo sí el mismo sí para ser sincero no lo conozco bien al detalle sí tenía que mirarlo bien porque siempre que voy a modelar yo modelo entre en sketch y en autocad entonces yo me fijo bien en las formas en las figuras y después sí comienzo ¿sí? ahorita me aquí Tower Bridge ahorita un segundito Tower Bridge Londres explora más allá de tus fronteras con la nueva tarjeta de crédito Life Miles Avedillas somos Banco Avedillas somos Grupo Aval esto es 7 mil dólares 7 mil dólares es lo que ya hola a todos esto es el río Támesis el loto bueno creo que en ese puente hay una escena de Spider-Man la anterior a la última número uno el nombre de Tower bueno ¿qué vemos ahí? pues unas bases anchas gruesas ¿no es cierto? las bases anchas gruesas y aquí tenemos en las cuatro puntas de este cubo como unos cilindros como unos cilindros y arriba unas pupulitas unos techitos de forma cónica ¿cierto? y encima de cada torrecita hay como una pirámide ¿está bien? bueno en el AutoCAD pues los que ya manejan AutoCAD saben y entienden que si hay cosas igualitas en cuando uno modela o dibuja uno simplemente detalla una y la otra pues le hace un espejo un mirror o una copia ¿sí? yo he visto en clases presenciales que llega el pelado se demora tres horas en esta y vuelve y empieza acá cuando yo llego ya por la mitad ¿qué están haciendo? no haciendo la torre otra vez pues si la tenés aquí cópiala ah en verdad entonces en AutoCAD hay que ser muy prácticos muy prácticos ¿sí? evitarse perder tiempo en cosas innecesarias o sea innecesaria es volver a hacer esto mismo o sea si ya está perfecto cópialo y listo entonces bueno entremos en materia bueno entonces esta es la interfaz que supongo yo todos han manejado que es la interfaz de AutoCAD 2D bidimensional ¿sí? para los los que llamo clásicos y me incluyo ahí antes teníamos unas barras aquí a los lados unas barras aquí a los lados acá arriba acá a la derecha acá abajo ¿sí? esto totalmente llena de barras ¿sí? pero desde no sé como era 2015 16 todas esas comandos o barras se sumaron a esta cinta de comandos en la parte superior de hecho todos los software de Autodex o la mayoría de software se alinearon o se ajustaron al mismo diseño los que manejan Revit saben que aquí también está la barra de comandos hay una tabla necesaria que va aquí pero los comandos se delinean acá Trimax también tiene esos comandos acá ¿sí? todos los software que le he mencionado son de la misma casa Autodex ¿listo? entonces estamos ahí en la versión en la versión no en la interfaz 2D bidimensional para cambiar a 3D como una vez les mostré tienen que irse aquí al engranaje donde dice Workspace Switching intercambiador de espacios de trabajo y está 3D Basic y 3D Modeling 3D Basic voy a pincharlo ahí me muestra los básicos ¿sí? los elementos básicos pero yo les sugiero a mis aprendices mis alumnos que trabajemos de una vez con el 3D Modeling ustedes respondiendo la pregunta de la actividad de reflexión que les pone a ustedes a pensar ¿qué cambia de 2D a 3D? cuando cambio de 2D a 3D ¿qué hay de diferencia? ¿sí la ven? ¿la diferencia? ¿o lo ven igualito? yo lo veo totalmente diferente en cuanto a que hay unos comandos totalmente nuevos ¿sí? hay comandos totalmente nuevos pero aún siguen manteniéndose comandos básicos para el 2D como Draw y Modify ¿sí? y las capas ¿no? importante en todo el tiempo manejamos capas manipulamos capas Draw Modify capas ¿qué aparece nuevo? aparece esta esta barrita que llama Modeling aparece esta que llama Mesh ¿sí? aparece esta que llama edición de sólidos se la vamos a utilizar aparece esta que llama coordenadas y vista digamos que esta de aquí y esta de aquí se van a utilizar todo el tiempo todo el tiempo pregunta ¿hicieron? pregunta es que estaba haciendo la parte de usted y no me cambia ¿puedes repetir por favor esa parte? ¿la interfaz? sí señor 24 Joseph tiene esa autocad en español si los vas a digitar sí pero si los vas a ponchar o a pinchar ¿no? la misma cosa la misma función de hecho si buscas en google coloca comandos autocad en español o inglés español ¿sí? te va a aparecer por ahí una lista una tabla de traducciones ¿sí? ¿sí? como colocar las cosas ¿listo? por eso no hay rollo pero si tú pinchas en los botones la función es igualita no cambia nada el cambio de interfaz preguntaste Isaac aquí el engranaje estamos en 2D y aquí cambia a 3D aquí está en básico en mobile es que necesito estar listo ahí estamos todos bueno supongo que sí bueno ¿qué cambia? además de cambiar los botones de ubicación o nuevos botones más bien digamoslo así el espacio el espacio de trabajo en teoría debería cambiar en qué sentido en que trabajando 2D es claro y clave mirar este cosito aquí que estoy señalando ¿sí? no sé si ustedes cuando trabajaban en 2D se fijaban en esto ¿sí? en 2D casi uno no mira esto pero en 3D es vitalísimo mirar donde estamos ubicados con las UCS es súper vital trabajar con las UCS si nunca han visto la UCS trabajando en 2D pues aquí las les voy a colocar es una palabra les voy a meter por los ojos porque el que no manejen las UCS en 3D no maneja 3D así se los dejo claro el que no manejen las UCS no maneja 3D entonces aquí en vista primero voy a cambiar la 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 base del dibujo que en este momento está bidimensional miren XY es bidimensional para ponerlo tridimensional y poder mirar observar las tres dimensiones ancho largo y alto necesito cambiar la pantalla utilizando esta que se llama unsafe view unsafe view quiere decir vista sin guardar si uno puede guardar vistas eso es más adelante unsafe view y la voy a colocar en cualquiera de estos SW si esta es isometría sur suroeste isometría sureste isometría noroeste noreste isometría noroeste entonces con cualquiera de estas cuatro últimas cambio la pantalla a una posición en tres dimensiones estas de acá no ¿por qué? porque me están mostrando vistas planas arriba abajo izquierda derecha al frente atrás son vistas totalmente planas estas no estas cuatro de acá si me muestran la interfaz o la o la el tablero en tres dimensiones es pincho esta y miren que ya apareció la z si la z que era la dimensión desconocida la z donde estaba en 2d pues en el punto guarde el top este punto es z no lo vemos porque está perpendicular a mis ojos a sus ojos no está chuzando el ojo está vertical pero cuando cambiamos la interfaz a 3d ahora si vemos ¿listo? entonces porque digo que es tan importante este cosito no se puede tocar bueno si se puede quitar ¿no? saben como me quita ¿no? se van por view vista y aquí apago el icono del ucs pero ojo si estoy trabajando 3d necesito ver el ucs lo necesito así con urgencia entonces por nada el mundo lo quite si alguno me dice no creo es que no me sale listo busque acá view prendalo prendalo por favor lo necesita entonces bueno entonces ¿qué me dicta o qué pasa cuando tengo las ucs en el piso o en la base o en cero ¿si? aquí donde estoy tocando es cero 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 no hay elevación en este piso yo puedo dibujar cuando mi ucs indique x y y entonces ¿cómo puedo dibujar? en el piso ¿cómo así en el piso? o sea yo puedo hacer esto ¿cierto? este es un cuadrado en el piso x y y normal pero si yo quiero hacer un cuadrado pero en esta cara de aquí no sé si me entienden esta cara de aquí vertical o esta cara de aquí vertical ¿la puedo hacer con esta ucs así? no no bueno para hacerlo más claro vamos a empezar a dibujar figuras básicas 3D entonces uno puede dibujar 3D de una vez o puede pasar del 2D al 3D primero vamos a comenzar con estas figuras ¿listo? yo siempre he insistido insistido que para estos cursos es necesario tener un cuadernito ahí a la mano me acordaba de una clase de un amigo compañero del Sena que enseñaba autocad y era muy estricto explicaba paso a paso las cosas porque quería que todo el mundo entendiera como es de lógico pero veía que los pelados no apuntaban nada ustedes simplemente tomaban foto de la pantalla del televisor foto del tablero foto, foto, foto y créanme que cuando ustedes van a eliminar archivos del celular porque se les llenó la memoria lo primero que borran son esas fotos esas fotos nunca vuelven a ser consultadas y que pasó con mi compañero una vez hizo un examen de autocad y les dijo saquen apuntes pero si no tomamos poca celular no apuntes de cuaderno entonces eso les dejo a ellos les dejo una lección que aprendieron y ya todo el mundo toma apuntes entonces por favor tomemos apuntes si no pues vean el video y vuelvan a apuntar lo que voy a decir porque igual no puedo parar no puedo parar a cada pregunta que me hagan y como dijo y que pasó y que hago ahí no no voy a hacer eso y simplemente voy a seguir hablando y si necesitan volver a repetir pues repito en el video pregunta Joseph alzaste la mano Joseph Joseph bueno se te levantó sola bueno entonces comencemos con las figuras simples box box recuerdan como hacer antes de enter out como hacer un rectángulo un rectángulo como lo hago yo base figuras de 10x10 para que miremos bien un rectángulo como lo hago yo simplemente leo los comandos miren que al lado del cursor me aparece una lectura una indicación que dice ahí a veces no a veces no le paramos bolas ahí me dice specify first corner point especifica de primera esquina de primera esquina en cualquier lado clic entonces me dice specify other corner point la otra esquina puede ser aquí al ojo ojo pero no vamos a hacerlo al ojo vamos a hacerlo con medidas mire que es diagonal de un punto al otro punto este punto es el 0,0 de esta figura el otro punto va a ser una posición una posición como cuadro cartesiano en X y Y entonces que le acabo de decir vamos a hacer un cuadrado un cuadrado rectángulo de 10x10 entonces 10 en X coma ese me separa vean que me bloqueo el 10 coma 10 en Y horizontalmente tiene 10 verticalmente tiene 10 y enter si entonces eso es un rectángulo con medidas entonces 10 horizontal X 10 vertical Y estamos ahí para que me devuelvo a esto porque las figuras geométricas cúbicas también se refieren a esto muchachos si incluso se refieren al área de las figuras no se si ustedes sepan el área del cubo el área del cilindro así mismo se dibuja entonces para un cubo de 10x10x10 mire que ya son tres medidas ahorita digité X y Y ¿por qué? porque cogí rectángulo ahora necesito tres medidas que son X coma Y coma Z estoy hablando en el sentido figurado realmente las medidas son para mí 10 en X coma 10 en Y coma 10 en Z si lo vieron entonces aquí tengo el cubito de 10x10x10 ¿por qué se ve así intersectado? pues porque así es una isometría isometría para los que no saben el significado de isometría iso es igual metric medida igual medida entonces tanto acá como acá tiene el mismo ángulo ¿no? si yo trazo aquí una línea aquí tengo 30 grados y aquí 30 grados bueno eso ya es cuestión de geometría descriptiva que vamos a ver acá entonces este es el cubito primera figura cubo ¿entendieron? cubo clic para empezar distancia en X en Y y en Z separado por coma voy a ver otro más grande 20 coma 20 coma 20 y tengo mi cubo ¿si? que si lo puedo hacer al ojo si ¿por qué no? ¿si? pero miren como es al ojo comienzo clic diagonal 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 opuesto pues y subo ese es un cubo al ojo tres medidas cuando yo trazo al diagonal me da XY aquí estoy haciendo XY clic Z ¿entendimos? bueno vamos a variar el cilindro cilindro entonces el cilindro es pi por R al cuadrado por altura esa es la fórmula ¿cierto? igual si seguimos en otras instrucciones que nos dice el cilindro aquí nos da facilito specify center point el punto de la base entonces aquí clic specify radius ¿cuál es el radio? 5 recuerden 10 es el diámetro 5 es el radio mucho cuidado con las medidas specify height especifique altura 10 si si alguno de pronto le dice a mi no me sale al lado del cursor esa lectura es porque está desactivado este botón que se llama se llama dynamic input este botoncito dynamic input con eso le aparece la opción de leer los comandos al lado del cursor ¿si? disculpo aquí ¿por qué? ¿qué pasa? que eso me parece la mejor idea que ha sacado autocad porque cada vez que yo enseño y no aparece esto voy a apagarlo no aparece esto entonces ¿profe? ¿qué hago ahí? ¿qué hago ahí? la gente no lee esta parte la gente no lee esta parte ¿si? cuando salió esta opción ah ok ahí lo estoy leyendo entonces centro y radio ¿si? entonces se prende se activa con este dynamic input bueno cono el cono lo vamos a utilizar ahora ¿cierto? entonces vamos a darle cono lo mismo centro el radio clic centro radio 5 altura te mire usted sigue para arriba para abajo y es ustedes dirán pero ¿por qué qué se ve tan tan 2D? tan 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 maya esos son mayas si son mayas pero si queremos cambiar la visualización de estos sólidos lo queremos cambiar debemos irnos aquí por View y mire que aquí está en 2D World Frame ¿si? estructura alámbrica 2D así se está viendo en este momento una estructura alámbrica en dos dimensiones pero si lo cambiamos aquí a Conceptual ya vemos los sólidos sólidos ¿si? con caras con curvas con caras estos son caras lo de mejor así démoslo así entonces bueno eh ustedes dirán yo quiero darle vuelta a esto le hago zoom no con zoom no con zoom me alejo me alejo y me acerco aquí en el navigation bar la barra de navegación este cuarto botón se llama Orbit te lo pinchan aquí y con con el clic izquierdo sostenido le dan la vueltica ya clic izquierdo sostenido le dan la vueltica y escapan o le dan clic derecho exit esto o si el que está acostumbrado solamente a digitar digitar teclas que mucha gente que que con la mano izquierda digita y con la mano derecha dibuja ¿si? entonces escribe escribe 3D O 3D O 3D Orbit me sale lo mismo 3D O Orbit ¿listo? procuremos de dibujar cuando vamos a hacer alguna 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 línea en dos dimensiones no dibujemos así encima de a veces podemos como que tin 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 listo ya hice una cara encima y va uno a ver y no está encima miren miren lo que pasa ¿si? ahorita entramos en esta parte el manejo y el control de de las caras las vistas es complejo es complejo pero con práctica lo vamos a lograr listo entonces estamos en el cono vamos a la esfera la esfera muy sencilla simplemente me pide el centro de la esfera y el radio y el radio de la esfera no tiene chiste centro de la esfera clic radio de la esfera 50 recuerde que las medidas que estoy digitando es porque decidí hacer figuras de 10 por 10 ¿listo? si cambia el tamaño pues a usted le cambia el tamaño no hay problema la pirámide la pirámide entonces me dice ¿cuál es el centro de la pirámide? este ¿cuál es el radio de la pirámide? así no sea base circular me pide radio ¿si? va a decirle 5 también y me dice ¿cuál es la altura de la pirámide? va a subirlo otra vez a 10 ya tengo una pirámide ahí también es la diferencia entre un cono y una pirámide totalmente diferentes wedge wedge es como cuña la cuña ¿si? o trapecio o rampa entonces me dice que especifique la primera esquina si me está pillando como la base voy a hacerlo angustico voy a ponerle 10 coma 5 10 coma 5 y que suba a 10 aquí tengo mi cuña ¿si ven por qué me pido base? es porque la base es rectangular este me pido centro desde aquí clic 5 de radio y desde altura y aquí le puse 10 coma 5 y después me pide la z le puse 10 bueno allá en casa estamos bien estamos entendiendo o algo a alguien que no lea no entendió nada absolutamente nada muchachos respecto al silencio como que si todo no entendió perfecto si profe me he entendido gracias gracias a ti por responder está el torus en inglés realmente es una dona una dona como docking donas entonces me pide un centro clic un radio el primero centro radio abro voy a abrirlo a 5 también y me pide otra vez un radio para la dona para anillo para anillo ¿cuánto le ponemos a la dona? ponerle uno ya me quedó la rosquilla acá leña el flotador listo todas las formas básicas y simples que podemos hacer con autocad mira una cosa los sólidos recién hechecitos sin sustracción ni adición o sin sustracción ni adición son modificables perfectamente ¿qué sentido modificables? por ejemplo no quiero un cubo 10x10x10 quiero la altura de 20 entonces yo yo toco el cubo primero lo selecciono agarro esta aguja superior y lo halo digamos 10 más ya me quedo un cubo de 10x10x20 ¿si? cilindro también es muy bajito entonces halo de aquí y lo subo 10 más por ejemplo ¿si? son perfectamente modificables miren que todos tienen esas agujitas ¿lo ven? incluso aquí puedo ampliar la pirámide la base el círculo aquí yo puedo ampliar el radio también ¿si? hablando de las agujas en 2D todos aquí van a utilizar las agujitas ¿o no? yo acá la utilizo me baja miren que yo puedo esto que acabo de hacer me da pie para explicar lo siguiente yo puedo voy a volver a dejarlo como estaba pero miren que no me da los 10 exactos así me dio lo que quería hacer es lo siguiente yo puedo alar esta agujita y referenciarlo a la mitad hay gente que dice no se me va a torcer ¿no? porque se va a torcer si estamos ortogonales ¿si? miren que toqué a la mitad o sea a 10 ¿si me explico? ojalá que a 10 entonces uno indica para donde quiere alar la punta bueno me hagan un segundito conecto el equipo que está que se descarga ¿tiene alguna pregunta en un momento? háganla allí para siempre entiendo miren que estas son las figuras que le tiene el el block que utilicen para hacer el puente imagino que ya muchos de ustedes se se están haciendo como idea de la cabeza como realizar su puente pero faltan cosas por aprender o sea con esto nomás no lo hacemos bueno están las opciones de las operaciones se llaman operaciones boleanas boleanas yo puedo unir voy a hacer una copia yo puedo unir un cilindro con un cubo ¿si? aquí están unidos perdón aquí están separados o sea uno es un cubo y otro es un un cilindro ya le copié aquí para no perderlo por lo general es mejor hacer una copiecita si vamos a hacer algo que no estamos seguros dejar la copia para que no se pierda ¿entienden? entonces aquí estamos unidos voy a hacer voy a estirar esto un poquitico ¿si? voy a dar la vuelta pero siguen separados entonces para hacer una entidad solitaria única monolito vamos por este botón que se llama solid solid union perdón miren si ustedes se quedan quietos en el comando el solito les aparece que tienen que hacer comando unión que voy a unir este con este y enter ya quedó unida está totalmente pegado a este le puedo hacer le puedo estirar lo puedo subir más no ¿por qué? porque no está original ya no está original ya está fusionado con otro y no aparece la agujita este sí porque está original está en su estado básico a este también que está en su estado básico entonces lo puedo agrandar aquí lo puedo agrandar acá si estoy claro cuando el volumen no ha sido modificado o interceptado o cortado se puede modificar cuando es básico pero cuando está unido o cortado pues no va a poder nada si estamos claros te voy a hacer lo siguiente también voy a copiar la esfera desde el centro a la punta del cono ¿listo? voy a hacer un recorte a este cono escuchen lo que como lo voy a decir a este cono le voy a quitar la esfera a este cono le voy a quitar la esfera entonces de esa manera funciona la sustracción que es esta de aquí uniones para unir recuerden unión toco los dos objetos uno y dos y enter unión sustracción es diferente sustracción vuelvo y repito al cono enter el cono selecciono el cono enter le quito la esfera enter si, si, si si vimos la cosa sustracción al cono selecciono selecciono aquí lo voy a quitar aquí lo voy a quitar enter selecciono que voy a quitar la esfera y enter estamos claros ahí si? bueno por ejemplo voy a hacer aquí un caminito a través de la pirámide escojo un box voy a hacer un box acá afuera y después lo halo como lo halo la vuelta y lo cojo las agujitas y lo estiro hasta acá como hago para que se vea la puertica o el huequito yo ubico bien esto de mitad a mitad midpoint a midpoint listo fijémonos bien que está tocando las caras se están intersectando porque pasa mucho eso si no nos damos cuenta que están tocando cara con cara y queda como como mal cortado entonces sustraer quien le voy a quitar a quien a este a quien le voy a quitar que a quien le voy a quitar que sustracción a la pirámide enter le voy a quitar este este barrilete enter ya y ahí nos queda la pirámide con un paso son operaciones booleanas se llaman así booleanas listo voy a hacer otra vez este con este pero voy a hacer lo siguiente voy a hacer la tercera opción que es intersect intersect si ustedes ven lo que yo veo ahí el resultado que queda es la intersección de esos dos sólidos si entonces intersect este con este y enter mire la intersección aquí si aquí está y eso es lo que va a quedar intersect este con este y enter listo este con este y enter listo bueno alguna pregunta chicos duda inquietud no listo o de vamos a meternos a un tema más complicado mentiras complicado no todo lo hemos hecho desde abajo si desde el piso hacia arriba base por altura sobre 2 centro radio para arriba cono centro para arriba círculo del centro miren que ustedes miran esto de frente vean que el cono el centro del cono está en el 0 0 de la esfera pero la esfera termina por debajo de 0 si me explico la esfera está 5 abajo y 5 arriba miren la malla la malla la grid la grilla es el 0 0 todas las figuras están en 0 0 menos menos la esfera pasemos aquí a la vista vamos a una vista por ejemplo front no front view front view miren si ustedes van a hacer movimientos cambiando de vista hagan el cambio de vista por acá si porque les digo que por acá veámoslo como estaba miren que ya miren que la vista me cambió de posición lo vieron o no antes la z estaba para arriba donde está la y y x y estaba acá abajo en este momento tengo x x y vertical eso me lleva a pensar a pensar no a hacer que yo puedo dibujar aquí un cubo perdón era así yo puedo dibujar aquí un pedacito de cubo en esta cara ¿por qué esta cara? ¿por qué esta cara? porque aquí estoy parado mirenlo x y x y x y me da en esta cara ¿yo puedo dibujar en esta cara? claro que sí ¿yo puedo dibujar en esta cara? claro que sí ¿yo puedo dibujar así inclinado? claro que sí puedo dibujar inclinado ¿yo puedo dibujar aquí? totalmente claro que sí este es el manejo de las UCS que les hablaba al principio el que no maneja las UCS no puede manejar se le complica más el modelado tridimensional te voy a sustraer miren que es una pieza yo quiero abrir un huequito por acá ¿qué hago? bueno entonces a eso iba a eso voy más bien yo puedo manipular la UCS a mi antojo por eso se llama UCS ¿qué traduce UCS? traduce User Coordinated System Sistema de Coordinadas Personalizadas SCP Sistema de Coordinadas Personalizadas entonces aquí está el botón de las coordenadas vamos a ver unas cuantas ¿sí? está por ejemplo esta que llama tres puntos ¿sí? vamos a esta que llama tres puntos va a mostrarles como las que yo manejo y las que yo considero esenciales y necesarias entonces tres puntos tres puntos quiere decir que yo puedo ubicar X, Y, Z clicando clicando en el objeto tres puntos para cambiar la ubicación de la X, Y y Z le vamos a ver yo quiero para mí en esta cara entonces uno dos tres ¿dónde quedó X, Y? mirenlo acá abajo quedó en esta cara ¿sí lo ven? estoy aquí puedo hacer lo siguiente voy a hacer un cubito y para atrás vean la X, Y ya puedo dibujar antes ¿dónde estaba? la X, Y estaba aquí en esta cara la acabo de girar o cambiar a este lado te voy a sustraer a este enter le quito este quiero dibujar otra vez en el piso si, quiero hacer algo para subir listo entonces me voy aquí a World UCS World ¿dónde queda? en las coordenadas mundiales o sea que en el piso si si ustedes no ven esto se va a complicar mucho el tramo es recomendable chicos que desactiven un botón que se llama Dynamic UCS aquí se pueden ir por estas líneas en Customization Personalización estas tres líneas a la derecha y donde dice Dynamic UCS lo activamos pero perdón lo que está chuleado es lo que aparece aquí abajo si lo que está activo es lo que está en azul la grilla está azul la SOSNAP está en azul está prendida el ortogonal está activado si lo que está en gris está desactivado entonces mire que aquí es este botón el que quiero que desactive este a veces nos sirve a veces no en qué sentido si yo lo tengo activado Dynamic UCS yo puedo por ejemplo no yo quiero hacer un cubo aquí se me para ahí se me coloca ahí yo quiero hacer un cubo aquí se me coloca ahí si yo quiero hacer un cubo acá se me voltea ¿vieron qué? se voltea solo sin necesidad de hacerle lo que yo hice ahorita pero a veces es cansón ¿en qué sentido? en que no yo quiero dibujar aquí pero al acercarme aquí se me voltea para acá se me voltea y se me voltea y me molesta si quieren prenderlo pues para empezar a entenderlo y a manejarlo pero si ven que no pueden si quieren meterse acá pero él quiere dibujar en esta cara no en esta quiere ser al contrario desactivenlo y trabajemos con estos botones entonces estamos tres puntos para marcar tres puntos en el espacio y cambiar la UCS Word para bajar el UCS en el mundo como estaba Word UCS y en esta primera columna tercer botón la primera columna tercer botón tercer botón aquí hay esta que es primordial yo la uso todo el tiempo cuando módulo en 3D se llama Face Face cara despincho esa toco la cara donde me quiera para aquí aceptar y aquí puedo hacer lo que quiera te voy a hacer aquí un cilindro hacerlo aquí un cilindro pam si entonces yo cambio la cara a como yo quiera entonces UCS tercer botón tercer botón voy a cambiarla acá aceptar bien ven la XY yo solamente puedo dibujar donde me aparezca XY si me explico o sea puedo dibujar aquí en esta cara teniendo la UCS así la respuesta es no ¿por qué? porque si dibujo en esta cara no tengo la X acá abajo mire que la que está acá abajo es la Z no sé si me hago entender muchachos o sea para yo dibujar bidimensionalmente o tridimensionalmente debo estar parado en alguna cara pero que me marque XY XY entonces voy a hacer otra vez aquí otro cilindro pam pam y saco acá yo voy a sustraer voy a agregar unión este más este enter fíjole que me chichón ahí entonces yo quiero volver acá entonces ¿puedo hacerlo con un C con Face? entonces Face me puedo aquí aceptar y aquí voy a hacer otro cilindro más aquí fin ven ven como se construye fácil modificando estas UCS pero es muy importante visualizarlas si no si no las tenemos a la mira nos vamos a perder ok también está la Z la Z ¿qué es la Z? ustedes pueden configurar la posición en Z como ustedes quieran como así yo me paro aquí en la esquina y miren yo quiero la Z para la derecha ¿cierto? hazme por un lado no quiero la Z para acá el nearest point no me voltee para aquí aquí este volteo la Z para allá quiere decir que solamente puedo dibujar así está el lado acá ¿si? hagamos un ejercicio aquí un box un box aquí miren a veces pasa esto pasa que yo estoy dibujando y la UCS me hace referenciar mal o me hace equivocar ¿si? la UCS entonces mejor que lo quiten mientras tanto y ya después lo vuelven a colocar ¿si? de sustraer a este enter le quito este unión a este le uno a este enter recuerden unión selecciono los dos o tres objetos que voy a unir enter sustracción selecciono primero aquí le voy a quitar enter después lo que lo voy a quitar enter ¿listo? bueno ¿qué más voy a explicar acá? ah bueno hay otro tema las superficies de las mallas que son estas no pues el macho más complejo después por ahora si vamos a hacerle puente voy a borrar todo esto ya dejaré aquí esto en el world vamos a hablar rápidamente la torre bloqueo de la torre ¿si? ah como les decía en uno de los tutoriales que aparece ahí en los tres videos de youtube que aparecen ahí está un paso a paso descrito no visual sino descrito haga la base de tanto por tanto y no sé qué haga otro prisma de tanto por tanto ¿si? entonces ideal que sigan ese paso a paso entonces la base aquí de 20 por 20 por voy a subirlo a 15 voy a hacer otro 10 por 10 por 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 35 ¿cómo ubicar las cosas exactamente en posición? nada a mí me gusta trabajar así la verdad muchachos no me gusta trabajar tan conceptual ¿si? como que me pierdo me gusta ver las caras me gusta ver las caras entonces ya puedo ubicar aquí rozando la mitad rozando la mitad y encontro la mitad ¿si? rozó la mitad rozó la mitad y lo ubico en la mitad si no hago esto puede pasar lo siguiente a veces cogemos como que no voy a subirlo acá y aquí 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 más o menos el más o menos en AutoCAD no sirve muchachos porque AutoCAD es precisión mire lo que pasa ¿lo ven? ¿ven la diferencia? ¿ven la diferencia? entonces al ojo al ojo en AutoCAD no es nada todo es con precisión si quieren pues hacer más precisión entonces saca una línea aquí en diagonal una línea aquí abajo en diagonal ya tenemos la mitad entonces muevo de mitad a mitad y elimino las líneas y sé que estoy exactamente en la cara para ¿listo? bueno voy a hacerlo aquí rápidamente para no quitarle más tiempo muchachos tengo un cilindro va a ser aquí no sé uno cincuenta aquí y como doce metros voy a subirlo un poquito más a dos metros más ok voy a hacer un cono de aquí a acá más o menos cuatro metros este cono es como más abiertico aquí por ejemplo ¿qué hago aquí? miren ¿qué puedo hacer aquí? para hacerlo más rápido voy a hacer un array un array polar ¿sí? porque me tengo que complicar la vida si tengo comandos que me hacen lo que necesito hacer este es polar en el centro obviamente no tengo círculos para buscar el centro pero si tengo cuadrado y le digo que cuatro copias y aceptar ya tengo mi cosito si no estoy mal aquí esto va unido unión este con este con este enter y me quedan mi correcita si si quieren hacer la parte de arriba pues vamos a hacer una pirámide bueno ya lo demás es es trabajo de ustedes chicos no lo voy a hacer el trabajo para ustedes sino que que miren lo fácil que es o sea al que ya ha manejado tocat le parece fácil que nunca lo ha manejado no sé no sé aquí aquí derechito derechito una vez que esta no puedo controlar fácil y aquí listo entonces en una parte del puente entonces la copio es como el puente pues el puente es un box diagonal diagonal un box y aquí a acá subamoslo un pedacito creo que aquí en la mitad hay algo también aquí la base de estos conos con una malla ahí y aquí sigue otro puente no y aquí a otro sorbesito más chiquitos así de sencillo es muchachos por último que tengan claro una cosa muchachos no sé si a alguien le gusta jugar con este view cube la vista de cubo a ver por qué les digo si quieren hacer detalles como las ventanitas que hay por acá y todo este cuento claro lo pueden hacer listo no hay problema y ah bueno les voy a decir esta parte importante si le da por aquí fíjense siempre en lo que les acabo de decir puedo dibujar en esa cara donde estoy parado sí o no ¿quién me responde? sí sí ¿quién me responde? que no y en su argumento por qué sí por qué no chicos pregunta ¿puedo dibujar ahí donde estoy parado? ¿jóvenes están ahí o se le fueron? la respuesta es no ¿por qué no? pues porque no puedo dibujar en una cara yeseta yo no puedo dibujar en una cara yeseta no se puede no se puede no se puede sí cuando si yo quiero hacer un cubo aquí pues no no puedo o sea me dibujamos aquí aparece que está dibujándolo pues no no está correcto ¿sí? entonces para buscar la vista lateral o left o izquierda tengo que buscarla por aquí por vista por view entonces me voy aquí a left y este sí es el left real mire que xy está clarito xy está clarito ¿lo ven? entonces por ejemplo voy a colocar una ventanita aquí de forma rápida no me preocupen que sí va a estar en esta cara dibujada voy a acomodarlas como como al centro y voy a subirla un poquitico y voy a copiar unas dos y voy a copiar estas dos acá listo vamos a ver el isométrico quedaron por fuera quedaron por fuera del espacio no se preocupen no se preocupen no están tocando la cara no hagan no hagan lo que voy a hacer yo en este momento es que no me quedó en la cara entonces voy a moverlo hacia el ojo y que me quede ahí vuelvo y repito al ojo al ojo no toca no vale al ojo no vale entonces ¿qué hago ahí? si llega a pasar algo como este pongo la vista en top obviamente en wireframe miren que el cuadrado se hizo en la cara más cercana a la vista left ¿cuál es la cara más cercana a la vista left? esta de la base del cubo base ¿sí? por eso la dibujo ahí ¿sí? si esta hubiese sido la cara más cercana a la vista left izquierda se hubiera dibujado exactamente ahí pero no esta fue la más cercana ¿sí? para que entendamos porque no me dio dónde es entonces es fácil para mover un elemento de aquí para acá miramos distancia ¿dí? ¿cuánto hay de aquí a acá? bueno como no lo hice con medidas exactas mire las medidas que me está dando me está dando 15, 81, 14 ok entonces selecciono selecciono desplazo 15, 81, 14 ahí, ahí volvamos a medir que creo que hubo un error ya sé cuál es ah no la distancia es 5 ¿sí lo ven? o sea miren es que si yo mido así en planta chicos si yo mido así en planta me está dando una distancia seguramente en diagonal seguramente midiendo de abajo el cubo a la punta de la torre por decir algo ¿sí? pero pinchenlo y miremos aquí realmente en qué eje estoy midiendo eje X ¿qué media me aparece en X? me aparece 5 ¿sí lo ven? 5 es la distancia que hay de aquí a allá entonces de nuevo perdón por la equivocación ahí mover de aquí a acá 5 ¿dónde quedó? exactamente donde debe quedar bueno ¿listo? entonces eso lo explico para que movamos y hagamos las cosas con precisión no al ojo ni ni voy a mover esto aquí más o menos no es más o menos es con exactitud bueno hay otra opción aquí que es la última que voy a explicar para no hacerles todo el trabajo que se llama press pull press pull traduce presione y empuje press pull mire yo dibujé aquí rectángulos bidimensionales planos 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 ¿sí? yo lo que hago aquí es le doy press pull me paro aquí en ese plano internamente no toco la línea internamente del plano clic y empujo y saco ¿qué hizo? ahorita vemos qué hizo me paro aquí en el centro y empujo y saco aquí me paro acá adentro clic ahí aquí aquí no era aquí y empujo y saco y aquí empujo y saco ahora miremos cómo se ve que ya tenemos la perforación de la torre ¿sí? bueno recuerdo que estoy haciéndolo aquí como medio al ojo medio medio parecido a lo que ajo de pucha medio parecido ¿listo? bueno muchachos eso es todo por hoy lamentablemente no alcanzaron a ver la última parte por favor esperen el video acabo de ver que se salió pónganse al día por favor ¿listo? feliz noche nos vemos y así queda ¿sí? ¿sí? ¿sí?